La séptima fecha del torneo profesional colombiano terminará el próximo domingo en Neiva con el duelo entre los punteros el Atlético Huila y el Deportivo Independiente Medellín. En el banco del local estará el técnico Revelación Guillermo, el tíche de Berrío, pero no será el único de la familia. Mauricio. Germán, también estará Mario, su hermano mayor, quien lleva 14 años en el equipo como utilero. Guillermo no es el único Berrío que hace parte del cuerpo técnico del líder del campeonato Atlético Huila. Su hermano Mario es el utilero del equipo Opita. 14 años aquí en la institución, momentos buenos, momentos difíciles en la parte económica. Hoy los Berrío comparten las mieles de triunfo, aunque ya lo había hecho cuando uno era jugador activo y el otro trabajaba con el Huila. Siempre la hermandad, pero respetándonos los puestos de cada uno. El tícher es el menor de la familia, tiene 41 años, mientras Mario, que tiene el pelo blanco por una apuesta que ganó, ya suma 43. Los muchachos lo quieren, cuando hay que reír hay que reír, cuando hay que trabajar hay que trabajar. Cuando dialogamos, dialogamos en la casa, pero cosas que no tienen nada que ver con el fútbol. El tícher nunca se aprovechó de su hermano y del trabajo que realizaba. Me caractericé por cargar mis guayos, yo nunca le decía a él, mire, lléveme esto, bueno. Y Mario hace con mucho gusto la labor de alistarle los guayos a toda la plantilla de jugadores. Se trajan dos jornadas en el día, entonces hay que embolar dos veces. Cuando traje una sola jornada, pues solamente una. Guillermo y Mario aportan desde sus puestos y con diferentes responsabilidades en la campaña que tiene el Huila en el primer lugar. E invicto en seis fechas.